Ahora ponemos punto final a las noticias del mundo y pasamos al fascinante e interesante mundo de los deportes con Alán Alfaro. Así es y en específico vamos a hablar en este momento de la jornada 18 de la Liga Nacional de Fútbol. En la jornada número 18 de la Liga Nacional del Fútbol guatemalteco así quedaron los resultados este miércoles por la tarde. A las 3.30 antigua jefe se recibía al cuadro de Petapa, el único gol del partido. Llegó al minuto 43 por medio de Sixto Betancourt para poner el 1 a 0 definitivo. Victoria que le sirvió al cuadro panza verde para colocarse como líder del actual torneo. En otro de los juegos programados para la tarde de este miércoles el equipo de comunicaciones recibía en el estadio Doroteo Guabuch Flores al equipo de Malacateco. Vaya partido emotivo desde principio a fin, programado a las 16 horas. El primer tanto llegó por medio de Diego Estrada al minuto 53 en el segundo tiempo. Comunicaciones estaba arriba en el marcador 1 por 0. Faltaría más porque al minuto 64, 11 minutos después del gol de Diego Estrada, llegaría José Manuel El Mollo Contreras, el gordito, para poner el 2 a 0. El definitivo marcador con el cual comunicaciones derrotó al equipo de los toros de Malacateco y con ello finalizó una racha de partidos ganados para el equipo de los toros. Sin embargo, la pelea continúa en los primeros lugares. En otro de los juegos por la noche, el equipo de Cobán Imperial recibía el cuadro de los Conejos de Miflán. Partido bastante emotivo de principio a fin. La lluvia se hizo presente en el estadio José Ángel Rossi en el estadio Verapaz y el marcador fue 1 a 0 a favor del equipo de los Príncipes Azules. El único gol del partido llegó al minuto 54 cuando José Gracias, de muy mala manera, pudo anotar en su propia portería. Así que el autogol para el equipo de Miflán le dio la victoria al equipo de Cobán Imperial. En el Clásico de Suroccidente, el cuadro de Suchite Peques recibía los superchivos del Xerahumario Campo Seco. Un partido movido en la media cancha. Llegadas para ambos equipos, sin embargo, ninguno se hizo daño. 0 a 0 el marcador. En el otro partido que se tenía también en horario nocturno, Marquense recibía con el frío intenso del occidente del país al equipo Escarlata de Municipal. Y sería el equipo de los Liones de Marquense que rugiría primero. Ángel Cabrera al minuto 62 ponía el 1 a 0 a favor del equipo occidental. Edi Danilo Guerra al minuto 77 empataba las acciones. 1 a 1 el marcador. Y ya para finalizar, al minuto 88, Luis Rodas puso el segundo tanto para Marquense con el que derrotaron al equipo Escarlata 2 por 1. Los goles de la jornada 18 de la Liga Nacional de Fútbol. Con esto vamos a ir a la pausa. Recuerde que somos TN23. Todo Noticias. Nosotros trabajamos para usted. Gracias.